Tira la mano igual, igual, igual. No, no, no. Un video. Espérate que después me rompe la cámara. ¿Quién te va a llevar a la cámara? Ven que no te voy a tirar foto o no. Es un video, mami, que están taxando. De verdad, de verdad. Bueno, dile, dile un mensaje a papi ahí. Dile, mi amor, te espero que vengas pronto. Ven. Un año. Antes que se te acabe la energía, papi. No, ya, ya, mañana. Ya, ya, que... Ya que a Moreno no le gusta la cámara, mírate. Hay carro, ahora hay carro. Moreno es una peliculera. No parece que se... Moreno es una peliculera. No parece que se crió en San Brasil, no fue en la ciudad. Yo soy de campo. ¿De qué campo? Yo soy de campo. Ya dígame, yo soy de campo. ¿Tienes campo? No está. Que no lo hagas. No está. Hoy, ya está mirando al barrio. Gracias.